Una vez que nos escuchas, bienvenido a bordo. Estas llamadas son muy divertidas, muy emocionantes, motivadoras. Y te daremos una gran información sobre cómo construir tu negocio y algunas otras cosas que están sucediendo en la empresa. Actualizaciones y todas esas cosas. Tenemos un par de grandes anuncios hoy. Dejaré que Nader salude y entraremos directamente. ...de nueva a miles de vosotros. De hecho, Ano, que fue una de nuestras noches más grandes. Miles de vosotros que os unís a nuestra familia Live Good. Mira cómo llegan los pedidos. Sé que algunos de ustedes van a recibir algunas notas de Amor Ali. Señoras y señores, se acaban de meter de lleno en la mayor tendencia que está a punto de sacudir el planeta Tierra. Aún no estamos en ningún otro planeta. Conociendo a Ben, probablemente esté negociando con algunos marcianos en alguna parte. Pero, señoras y señores, para los nuevos que se unieron anoche a nuestra familia, este fin de semana es de tres días. Este fin de semana es muy importante. En primer lugar, bienvenido de nuevo por tercera vez a nuestra familia de Live Good. Estoy deseando que te hagas con estos productos. Estoy muy emocionada. Cuando tus ojos se abran, sí, habrás visto nuestro canal de YouTube. Usted ve, Lisa y Ryan, solo presumir de cómo van a por todas. La acción masiva cuando se mete en cualidades ingrediente. Pero algo pasa cuando te subes a estos productos. Sé que están en camino. Para las personas que se unieron anoche, señoras y señores, los próximos 90 días son extremadamente cruciales, como uno de nuestros entrenadores va a compartir con ustedes. La gente no pierde nada de bien vivo cuando se involucra. Dólar 41, hora de poseer un negocio global. Por término medio, la gente pide seis productos. ¿Por qué? Porque si fueran a comprar a otra empresa, sería alrededor de dólar 500 euros. Vivimos bien, es alrededor de una quinta parte de eso. Tienen garantía de devolución del 100% de su dinero. Dicho esto, el mundo nos observa y todos los que se les ocurra, señoras y señores, que se unieron anoche. Todos sus amigos necesitan nuestros productos. Puede que no todos necesiten la oportunidad de negocio, pero todos necesitan nuestro producto. Sal ahí fuera, sé valiente, siéntete orgulloso, como si invitaras a alguien a tu boda. No invitas a la gente a tu boda para pedir opinión para tu mujer o tu marido. Les invitas a tu boda para alegrarte. Alégrate de que en el momento en que pulsas el botón de compra, acabas de recibir tu primer testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Acabas de comprar unos 500, 500 dólares en nuestros productos. Utilicemos el paquete de bienestar internacional enviado a domicilio por menos de 90 dólares. Cualquier otra empresa en el mundo, y no estamos hablando solo de las empresas de comercialización de la red, cualquier otra empresa de nutrición del mundo. Si el doctor Goodkin y Lisa hubieran logrado reunir los ingredientes necesarios para restaurar el bienestar internacional, el costo del paquete habría sido de 370 a 450. Te lo envían a casa por menos de 90 dólares, señoras y señores. Así es como estamos cambiando el mundo del comercio, aportando valor a las personas que lo buscan. Porque como dijo Ben, cuando nosotros, cuando la gente ve un aceite de CBD de 15 dólares, USD, ¿cómo pueden volver a los 70,01 dólares? Vale, los 70,01 dólares van a ayudar a su amigo a ganar unos dólares. Pero ¿sabes qué? Como hablamos continuamente, los hábitos de compra de la gente están cambiando. La forma de hacer negocios de la gente está cambiando el futuro del comercio. Sé que odia que se lo diga, pero Ben, hermano mío, gracias por salir de tu retiro. Amigo, volvamos de ti. De nada. Sí, y es emocionante. La gente necesita vivir bien. Nadie pierde con LiveGood. Quiero decir, tenemos algunos, Neider y yo, hemos estado en esta industria durante mucho tiempo. Hemos hecho conexiones increíbles, grandes amigos en la industria. Tenemos dueños de negocios y otras compañías de mercadeo en red como miembros de LiveGood y ordenando nuestros productos cada mes. Puede que haya otro tipo de empresas por ahí, pero reconocen que estos son los productos de mayor calidad a los mejores precios en cualquier lugar. Es lógico, si alguien quiere estar sano, no hay mejor solución que LiveGood. Y es cada vez mejor con cada producto que lanzamos y con cada día que ustedes siguen utilizando estos productos. Estoy emocionada. Voy a pasar a Lisa aquí en un segundo después de hacer este pequeño anuncio. Pero los pedidos de productos están en máximos históricos. La semana pasada se batieron récords. Esta semana hemos vuelto a vencer. Los pedidos siguen creciendo y eso nos hace muy felices, humildes, orgullosos y muy emocionados por el hecho de que ustedes lo están recibiendo, lo están compartiendo, lo están viviendo, experimentando y simplemente amándolo y compartiéndolo con otras personas. Así que enhorabuena por ello. Gracias. Vamos con nuestra directora de educación de producto, Lisa Goodkin. Me encanta escuchar esa música en mis oídos cuando suben las ventas de esos productos. Chicos, sé que lo entendéis. Sé que estáis cosechando los beneficios de los productos. Por eso compras más. Por eso lo compartes con tus amigos y familiares y todos siguen comprando. Y una vez que los tomas, no vas a dejar de tomarlos porque sientes los beneficios. Verás los beneficios cuando vayas a tu revisión médica. Y además los precios son tan asequibles que no hay razón para no estar en ella. Quiero decir una cosa sobre la coherencia con los productos. Es muy importante ser constante con los suplementos nutricionales. Tienes que pensarlo así. Esto no es un medicamento. Esto no es como un Tylenol, ¿verdad? Te duele la cabeza, te tomas un Tylenol, el dolor de cabeza desaparece. No es así. Estos están hechos para equilibrar las cosas y estos están hechos para alimentar nuestros cuerpos con nutrientes de los que son deficientes. También ha contribuido al factor 4, la inflamación compuesta. Estamos nutriendo nuestros cuerpos. Así que esto es algo que hay que hacer con regularidad. Es como la dieta y el ejercicio. No se puede hacer dieta un día y que todo vaya a funcionar de maravilla. No basta con hacer ejercicio un día para estar en plena forma. Cuando se trata de salud y bienestar, lo importante es la constancia y la rutina. Por eso estas botellas están diseñadas para 30 días. Chicos, tenemos una nave automática allí. No lo has comprobado. Está en la barra lateral. Prepárense para el envío automático. De modo que puedan ser constantes y no se salten ningún mes. Porque quiero decir, te diré algo. Odio cuando pierdo un día. Así que no podía imaginarme hacer un pedido y perder una semana por tener que esperar a que me llegaran los productos. Así que sea constante. Utilice el envío automático. Y esa es la mejor manera de cosechar los beneficios de nuestro producto. Sé que tenemos otras noticias emocionantes. Así que tal vez, Ben, tráeme un poco más tarde también. De vuelta a ti. Impresionante. Muchas gracias.